Bueno, el comandante tiene un orden. Se ha llegado a trabajar. Se ha llegado a casa. Yo voy a subir el comandante. Bueno, es un papel rápido. Es un papel rápido que hay que tener el papel. Bueno, ya tenemos un dos, no arrancamos un dos. El papel sobre el contador de mentiras. Para que los hombres de Mindara... Que le hagan un bon nombre de contadores de mentiras. El contador de mentiras para que los hombres... Ustedes pudieran decirme de sus buenos. Porque si no sabéis. Si no sabéis. Si no sabéis que tenga un limitado. Si no sabéis, si no sabéis, yo lo conté a él. Porque mi comandante, yo le conté a él. Estamos en el día destino. ¿En los días 17? Para mostrar gente, para criar azas, para mostrar que más macho, para mostrar lo que está haciendo con nosotros. ¡Si soco es un balón! ¿Qué está diciendo? ¡Si soco! ¡Si soco es un balón! Desde acá no fútbol no fútbol llegamos hasta 18, porque mañana nos tocó no entrar 18. Pero no my cuentas, no les digo todo lo que has se ha dicho bien, es muy fácil. Pero, si no me mentes, podamos traer a eso en el campo o el parlamento. Si no me mentimos. Si no me mentimos. para hacer cada hora cada minuto con la pepera para hacer si soco es mentira no paro de conversas ahora que se soco que se soco eso es muy fácil vamos aivar uno de los avió y eso es muy fácil yo toas ¿Qué habla de lo que se dice? ¿Qué te hace? Sí, lo que me contaste, es que ¿qué te hace? ¿Qué te diga? No para, la conversación de mentir. ¿Qué te hace? 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 me tiene que decir que me ganaba la elección, que me enseñó la gracia para que se soco traba Nuno, para que se soco, sale Nuno. ¿Qué manda Nuno que va a mantener un consejo de porcaria de ministro ni nada? Yo pensé, ¿qué manda? ¿Qué manda se soco? ¿Quién te dice? ¡Hombre, evita, evita! ¿A vosotros no haces que dice que se soco evita? ¿Vamos que puede decir que se soco evita? ¿Vamos que se soco avance? ¿Suma qué hombre del fin, qué hombre imbandido, qué hombre indica impade? Antes de un sueño impade? ¿Qué hombre bandido, qué hombres criminosos, qué hombres, Esas que dan las situaciones de Guinea-Bissau, son todo el señor delfín. Esos son bandidos. Esos son los que coman hasta el oso. Esos son los que dan hasta el oso. Esos delfín, los cachorros. Voy a decir si se puede avanzar. No me gusta bien. Sienta la boca en la boca. Continúa. Si me paga el hijo de Guinea-Bissau, voy a traer uno. No repite cuanto más. Pega el buñate. Si el buñate, que el avión mismo, se lo que viene. Ni se puede avanzar. Ni se puede avanzar. Ni se puede avanzar. Para que me diga. Si me digan que hay avión no. Si no me acorda más. Me voy a acordar. Si me digan que hay avión no. Si me digan que hay avión no. Lo que es fácil. Si el avión nunca ha gustado lo que sea. Si el avión nunca se va a avanzar. Fuego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y para el mejor que los profesores nos acompañan, si moran en un hombre yляется en un homedaje, se ayer, si se alcanza a ese hombre. Miran en un hombre y una persona, si moran en un hombre y no me cuesta, si moran en un hombre, y tumban todas las cosas que tienen respeto. ¿Cómo es, hermano? ¿Estas llenando a este otro cuando estás sin encargo a este hombre? El día 17 ya no, el día 17 me acabó de dar una carta a tu fiancada a tu mamá, el burgunyo, el bebé no es la gracia de mi vida, el verdadero que ganó el elección de la vida, el bebé no es la vida, el hombre no intenta tocar con el Nuno Gómez de la vida, el hombre no es la vida, el hombre no es la vida, el hombre no es la vida, ¡Túdol! 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 ¡No vamos a decir publicamente que aoskubon a Sibiba! Domingos de Montes Pereira ganan en la lección! Ahora, ahora no nos dicen que es 53, Domingo ganan en la lección que es 60% de la guinebizal. ¡No es que es 53%, 60% de Domingo ganan en la lección que es la guinebizal! ¡Aoskubon a Sibiba! ¡Aoskubon a Sibiba! ¡Aoskubon a Sibiba! ¡Un bandido de ese! ¡Un santo! ¡Un galinha! ¡Un paliasso! ¡Que me celebsi todo el guinebizal! ¡Que me celebsi todo el guinebizal! ¡Eh! ¡Que me celebsi todo el guinebizal! ¡Que que manda a bater el gobierno aoskubon? ¡Si me hablele mató! ¡Vamos a llamar un número! ¡Vamos a llamar un número! ¡Que que manda a bater el gobierno aoskubon! ¡Fijos de guinebizal! ¡No para de meter la mentira! ¡Maren! de cosas que Omar permitió, ¿qué que hace? Manga de él, no sé cómo, si no hay una voz, es el gogoso. Omar se va a hablar, Omar está contando mentira, no se va a hablar, que él es guardado, cien por ciento. El comandante está dando el nombre de contador de mentira. Pero el cabocano viene a hablar, Omar está hablando, y no hace todo lo que se va a hablar, está fácil, fácil. Omar, ¿qué militares que bambó? ¿Qué militares que bambón no había? No conto ya nadie limpio el puzo. ¿Qué militares que está pensando en bambón? ¿Qué que bambón no había? Si no toleraba una concesión, se va a decir que el cabocano no había, y que cualquiera un cabocano no había, se va a ver que él era un gran balance, él se puede ver un cabocano. Omar, ¿qué menos que sólo se vea de esta cabocano, el cabocano no había, él que quería la tumba. Si esto fuera un cabocano, por la gracia de mí, voy a hablar. Hola, filla. ¿Cómo que dice el siguiente? la gente en contraña mala. Calma. Si hay que decir que no hay que decirlo bien, la policía, para decir que gracias a nosotros, si hay que decir que no hay que decirlo bien, para decir que gracias a nosotros no hay que decirlo bien. Pero porque Omar está contando mentiras, va a decir que no es fácil, todo lo que dice que no es fácil. Todo lo que dice es fácil, es fácil. que el gobierno o asamblea este gobierno ni este nada estos son camadas de bandidos camadas de asaltantes de poder mas un mario macho que avión que avión que descubrió que lleva bandidos de drogas que tiene tráfico siempre hay vida siempre hay vida con una manga de hijos de Guiné prendidos en Gambia en Senegal de una situación de avión de drogas todas las drogas que funcionan en Guiné-Bissau y de un mario se socorre en bala todas las drogas que ocurren en el mismo momento y de un mario se socorre en bala de meninos que tomaron de meninos bandidos que están en el de baquilla que están tomando que no llevan llevan drogas es drogas todo el mario se socorre en bala es el responsable número uno que manda los americanos tienen que llevar para prender para que se acuerde para que se acuerde en la para que se acuerde en el lugar donde se acuerde en el lugar donde se acuerde en el lugar donde se acuerde en el lugar un mario se acuerde que se acuerde en el lugar que se acuerde en el lugar para que se acuerde en el lugar que se acuerde en la Nosotros hemos visto en todo el nacimiento y nos han convertido en todo lo que no nos han perdido. ¿Qué pasa? ¿Nosotros nos han convertido en Europa? ¿En Suiza, en Belga y en todas partes de Europa? Nos han convertido en un nacimiento y nos han convertido en todo el nacimiento. Los hombres se ponen en el nacimiento y nos han convertido en el nacimiento. Los hombres han convertido en un nacimiento mal. se no nos fianza a vos macho, batte el Parlamento No puedo. Número, todo cualquiera que te hace. Fue una parte de mal en la vida. No te hace nada. Fue una parte de mal. No cansamos de mentira. No cansamos de mentira. No cansamos de mentira, humad. No cansamos de mentira. Te va a pedir, lejos para Senegal. Senegal, todo lo que solo no costa. Senegal, el temor no mar, el pisca. son barcos de senegalés escutó de Anomar, ¿y qué? Fijo de Guinea, ¿qué por qué comer? ¿Quién es libre para el Fijo de Guinea, también para el Senegal? Si el Fijo de Senegal es más importante, ¿qué Fijo de Guinea? Fijo de Senegalés, ¿qué es Senegalés? ¿Qué es más de nosotros? ¿Qué no tiene que sentirnos en la boca? ¿Pero ver un cachorro y más que sale? ¿Eh? ¿Qué comer permitido? ¿Qué es fácil? ¿No nos consende en el Cheque de Walil Bintaral? ¿Uno es el Cheque de Walil Bintaral? ¿Y qué tiene? ¿Uno de aeropuerto que va a rampar, que es Falena, hace aeropuerto? ¿Y qué tiene? ¿Uno de estrada que es primita, autostrada de Safín? ¿Y qué tiene? ¿Uno de hospital que es Falena, Cumpo? ¿Qué tengo, no tengo que trabajar más de 5 años, y va a estar a hablar como... ¿Nos van a aguantar eso? ¿Qué no, no tengo que aguantar eso? ¿Qué no, no tengo que aguantar eso? ¿No van a trabajar eso? ¿No van a mandar parte de dinero aquí? ¿No van a trabajar? ¿No van a mandar? ¿Si alguien sale derecho? ¿No van a mandar dinero aquí? ¿Tempo, no mandato, el domingo, ¿No van a mandar dinero aquí? ¿Pero ver todo lo que está recibiendo el salario? ¿Arroz barato? ¿Comida barato? ¿Aros de Guinea todo? ¿No puede disparar? ¿Qué no van a mandar dinero aquí? en este aeropuerto de Bissau, a nuestros hijos de Guinea, y ahora aquellos que nos juntan nos van a Bissau, en el mismo día, en el mismo vuelo, nos reeleccionan, matan, y también matan. Pero no nos va a revender con nosotros directamente dentro de Guinea Bissau, para nosotros que nos saen. No nos contagiados que están en Bissau, para nosotros juntan con nosotros, dentro del aeropuerto de Bissau, todos los hijos de Guinea, todos los guineenses también. Bueno, primero que nos están en la línea de frente, ya me enfocó. Es que en el próximo marcha dentro de la ciudad, Bissau, que no tengo que hacer. Marcha que no nos organizan, en la Bissau propia, en la Bissau de Papi de King. Si no matan, no pién matala. Fuego. Ni te cansas de mentiras de humano. Somos mi fulón cansas de mentiras de hombre. Toda hora que ellos abren boca, son mentiras. Toda hora. No. Buari falando. No. 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 Si va para el Consejo de Ministros, solo porcaria que va a pegar papel. Epa! ¡Buenos! ¡No pinta Jorge oé! ¡No pinta oé! ¡No pinta oé! ¡No pinta oé! ¡Humaro! ¡Adiós no te viúgo de ué! ¡Adiós no te viúgo de la pulubá, la flefe! ¡Humaro! ¡Nada! ¡Humaro! ¡Humaro! ¡Adiós no te viúgo de ué! ¡Humaro! 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 ¡No te viúgo de ué! ¡Humaro! ¡Nada! ¡Pare con usted de admirar! ¡Señamos por peraiguitos que poriguitos que... ...tene diplomados por manda! ¡Bú para arriba en la tierra atrás! ¡Sai! ¡Humaro! ¡Furta todo! ¡Bú facen bandidas con todo! ¡Bú facen trafico todo! ¡Sai! ¡Sai Humaro! ¡Sai por pair por caminio! ¡No pinta oé! ¡Judano más un biacho! ¡No pinta oé! ¡No pinta oé! ¡Nada! ¡No pinta oé! ¡Judano! ¡Coúmero! 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 no, no, si me sirve el número uno no veo mi bien, si me sirve el hombre de las redes sociales yo no soy un tirano y bandido de aquí en la calle, aquí hay que salir me prefiero cento mil y un billazo, no veo mi bien me prefiero una mil billazo de lo que es un bandido al menos si está en las redes sociales voy a vender fotos con Macron voy a buscar fotos, pensaba que había pasado un remodel solo tiene fotos, si es un menino, si es un menino sinos que por ahora con mi hija tiene fotos, así como si solo costa solo costa de fotos ah, tiene fotos, pilla en facebook tiene fotos, pilla en facebook estúpido es un hombre ese es un hombre mal educado ese, es lo matando joven son los que están muertos, son los jóvenes que están muertos en ambición, son los jóvenes, meninos sinos hasta de comer, de comer, de comer, de comer, de comer, de comer que que abo bó pude, abo bó pude, nada abo nada abo bó pude si alguien sienta papelina, papi, até para mañana, abo buna, nada abo abo si, zero, más zero, zero, sobre zero, más zero e zero abo si, bruta de mamera, zero abo hay así estúpidos de comer acaboņa, bolando sinés, nervios, cabrón, todo 생각을 en долларов todo el terreno avanza en la África Running of a hot vibrations, todo el terrenoILL a la gente ¿Qué es el dinero que nos dañece? ¿Dónde hay dinero que nos dañece? Si tomamos dinero de la COVID, si nos dañece todo, ¿verdad? ¿No te dañece todo el dinero? ¿Eh? ¿Fadía? 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 El dinero se dañece en un momento en abisado. ¿Verdad? ¿No te dañece en un segundo? ¿No te dañece en el dinero? ¿Verdad? ¿A vos? ¿Y no te dañece en un día? ¿No te dañece? ¿Verdad? ¿Eh, Dios? ¿Va a avanzar? ¿Va a avanzar para matar a gente? ¿Va a poder matar a gente? ¿Eh? ¿Y te dañece que no se equivocara no conseguir matar? ¿Entonces justo? ¿Povo cansa, ¿povo no sofre? ¿Povo cansa, ¿povo no sofre? ¿Va a llorar a la gente? ¿Ningún no caminando nada con vos? ¿Ningún? ¿Va a alarurar a gente? ¿Va a alarurar a�만? ¿Va a alarurar a Justiça? ¿No se dice aaliro en el campo limpo? ¿지를 arrucannon? ¿Por ve a solucionar el campo limpo? ¿Ningún comisinca nada? ¿Por Därito an15, ¿ 비� pessoaa problemas? ¿Está eniani a maltratar a la gente? ¿Por qué no se veo? ¿No a oderarse la policía? ¿No a la oración? ¿Povo? ¿Povo? ¿Porla policía? ¿Esta en este encuentro por la gente? ¿ Season 고민 final? Yo no le hago. Yo no le hago falta. Yo no le hago falta. Bate. Bate, pate, pate. B姐, de papel, garganta, mis cosas. ¿Por qué tipo me pusieron pantagüenza en donde me pasa? Nuno no le pagó la firma. Nuno letra su dirección. Nuno acaba con eso y que en el Nuno gomis nabiano. El Consejo del Ministro tiene que pasar a $1 a $1 a $1 a $3 a $1 a $1 a $1 a en $1,000 a $3 a $1 a $$1 a $2. No es él ni el ni Suárez Sambu tiene que pasar a $2 a $1. Nuno Gómez Nabián. A mi más que no ha hablado. A boca tiene que matar al consejo del ministro. Para ver a boca, ministro. A boca tiene que cortar una de sus mangas de asas. Nuno Gómez Nabián. Chao, Ginesis. Fui.